marcador lateral, tocó por abajo la pelota de Paul, de Paul le entregó rasante al medio para que detenga Otamendi Otamendi con la pelota dominada, se cierra con cuatro hombres atrás, ahora Francia va la pelota Otamendi para colocar a Macalister, Macalister entregó la pelota para el back central Romero Romero para el marcador de punta, el jugador Molina, Molina coloca otra vez para Enzo Fernández le devolvió para Di María, colocó la pelota para Álvarez, Álvarez por la punta Di María, entró el Fideo Avanzó con la pelota, escapó, dribló, entró, gran jugada, Valaria, se cae Penal, Penal, Penal le va a cometer Cundé Penal le cometió Cundé, atención señoras y señores oyentes, Radio Universal de Montevideo, Uruguay y El Mundo Entraba Di María con la pelota dribliando, lo tocó el puntero de Embele dentro del área para mí Penal a primera vista Se fue con la pelota de Di María, Dembele lo corre y lo empuja de atrás, no le toca el pie, a ver, a ver, a ver Acá se va, arriba no hay penal, arriba no hay penal, y abajo tampoco me parece, ojo, a ver, le engancha Para mí no es penal, para mí puede que no sea penal, ojo, que el VAR puede participar Para mí no es penal, para mí arriba no lo desestabiliza y cuando lo toca abajo ya estaba caído Exactamente, para mí no es penal, no sé qué vio usted, por favor, Richard Arce Con la mano arriba Dembele, la inexperiencia de marcar y abajo no sé si se tropiece al mismo Di María con su pie Bueno, atención porque lo va a tirar Messi el penal, es un momento muy importante en el partido Hasta el momento el árbitro no da cuenta Todos los partidos es un penal para Argentina Que el VAR pueda llamarlo, hasta el momento no lo llamó, está conversando con el guardameta Loris Tiro penal cuando estamos transcurriendo a 22 minutos, un penal muy dudoso Le digo que si me dicen si fue o no fue, le digo que no fue Hay un tiro penal que va a tomar Messi, para mí más no fue que fue Va a colocar la pelota Messi, va a arrancar con el tiro penal, todavía no da la orden el árbitro del partido Ubica la pelota Messi, ya lo cobró, el VAR no le dice nada Entra Messi, pie a la izquierda, llegó, tiró Gol, argentino Messi De penal, bajo, rasante junto al pote izquierdo de Creta Messi La apertura del score cuando transcurren 22 minutos de juego Del primer tiempo del partido por el campeonato del mundo Comienza ganando Argentina que lo estaba mereciendo porque estaba mejor que su oponente Francia El árbitro cobró un penal muy dudoso, a los 22 minutos lo convierte en gol Messi Gana Argentina, Argentina 1, Francia 0 por el campeonato del mundo Nada le importó a Messi, que no le importó esta fiesta, más que para meterla adentro de las mallas Nada le importó al número 10, si estaba bien o mal cobrado el penal Eligió el palo adecuado, Argentina abre la puerta de penal Como ha sido la constante en el campeonato del mundo En el remate del mejor jugador del campeonato Messi para marcar el tanto, poco le importa La mandó a guardar, le pegó Sobona, suave Abre la cuenta la Argentina Que es man es, que es man Informa Atata con la pelota de Mbappé, perdón Resta media la selección de Argentina Pelota violenta, la Parocho Mendiz De vuelta por parte del conjunto francés Su Pamecano, perdió Pamecano Recoge Julián Álvarez, colocó la pelota al medio Ahí va para McAllister La Di María, gol, 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 gol El argentino El argentino y esta vez sí Pelota colocada en dirección de McAllister Le dio la pelota junto con Julián Álvarez para Di María Di María entró y es el hombre rumbo del partido Todos marcan a Messi, Di María está siempre solo Decreta el segundo gol A los 36 minutos de juego Argentina 2, Francia 0 Por el campeonato del mundo Estamos en el primer tiempo Quién lo iba a decir Es prácticamente pegarle un sorbo a la copa Presionó a Argentina Y en tres toques seguidos Un pase espectacular de Messi Una devolución notable McAllister se la sirvió a Di María Que es la sorpresa táctica del partido Y en tres toques Argentina por el segundo McAllister, el jugador de la mitad de la cancha Aparece por izquierda, aparece por derecha Habilita a Di María, el mejor jugador del campo Argentina marca el segundo Gana 2 a 0 Perdió Morina Arresta Mbappé Mbappé le coloca para Turán Corre con Kono Se mete en el área ¡Ay, ay, ay, ay! Penal 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 cometido contra Kono Le comete penal Otamendi Lo derribó a Kono Y el árbitro cobró penal La jugada en el área Lo agarra del brazo Y es penal Penal bien cobrado por el árbitro El polaco Maciñak Penal y esto ¡Ojo, eh! Atención con esta jugada Penal que va a tomar Francia Si lo convierte Puede cambiar inclusive El ritmo posterior del partido Esto sí es penal claramente Mala jugada de Otamendi Que venía haciendo figura Dejó picar la pelota Le ganó la posición el delantero francés Momento importante del partido De un arquero ataja penales Como el Dibu Martínez Pero Mbappé tiene que tirarlo Y Mbappé hoy no está en su gran día Tiro penal que va a tomar Mbappé No está en su gran día Mbappé Si convierte el penal Puede cambiar el partido Pero ya les anuncio Que no está En su gran día Mbappé Va a colocar la pelota El número 10 Que ha tenido Una desconcentración total Veremos si en el penal Se reconcentra y convierte Pero les digo Que no está concentrado Tanto como debe estar Entró Mbappé Llegó Tiró ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! El de Francia se tiró bien El Dibu Martínez por la pelota Entró junto al palo Y decreta el tanto francés Cuando transcurre exactamente 35 minutos Descuente a Francia Gana Argentina 2 a 1 Descontó Mbappé De tiro Pero revive Francia A 10 minutos del final Se viene la emoción Del campeonato del mundo Argentina está a 10 minutos De la gloria Pero Francia Se pone en partido No apto para cardíacos El final de la copa del mundo Descontó Francia Argentina tiene que cuidar Informa Herramientas Ángel Respalda Golfar Y ahora tiene que aparecer Messi Es el momento como usted decía De los grandes Aparece Mbappé con un penal Que casi hizo la taja Vio que se tiró muy bien Dibu Martínez Sí, sí, sí Pero ahora es un momento Muy importante Había bajado demasiado La guardia argentina Mucho premio para Francia Ahora hay que ver Si aparece Mbappé Y sigue O aparece Messi El momento de los popes Devuelve la pelota A la selección francesa Va al remate En dirección del zaguero Upamecano Avanzo Upamecano Con la pelota Vamos a ver Qué pasa en el partido Levantan centro Entró Cono Para cabecear Entra también Turán Perdió Tomó la pelota Francia La recoge el jugador Campadinga Devuelve la pelota Messi para Argentina Arranca Messi Que quiere adueñarse el balón Pierde Marcado por Comé Llevó la pelota Comán Quiere decir Avanza Comán Comán la lleva Toca abierto para Ravión Ravión levantó un centro Por la izquierda Hay un cabezazo Que vino para Turán Ojo Protagón Gol de Francia Mbappé Gol de Francia Mbappé Mbappé Que no había puesto nada Convierte el penal Y empata el partido Y así son las cosas Yo le decía Dos a cero Tiene que liquidarla Ojo Que Francia puede descontar No había puesto los huevitos Arriba los zapatos Como decía Alejandro Morales Pero puso las jugadas Hubo un penal Descontó Y empató Ahora Mbappé Momento de los popes 37 minutos Están dos a dos Increíble campeonato del mundo A diez minutos del final Salta para tomar la pelota Para el medio Pamecano Pamecano Pierde la pelota La pierde también El pontero Turán Resta muy bien Montiel Elevo centro Montiel entró muy bien Dio para Lautaro Martínez Colocó para Messi Colocó para Fernández Entegó para Lautaro Tiró gran atajada Un rebote Saca la pelota Gol, gol, gol Gol del conjunto Argentino Hay gol Pero hay offside Hay offside Por parte de un jugador argentino Venía el tanto La pelota Una gran atajada Hay gol Hay gol Hay gol argentino Hay que ver lo que dice El hábito del partido Decretó el tercer gol Argentina Allí un remate violento Era Lautaro Martínez Levantar la bandera Al Leiman levantó la bandera Vamos a ver Si lo mantiene O lo llama El VAR La pelota entró Contra campo El conjunto francés Se produce el gol Del equipo argentino Hay que ver si el VAR Participa Yo sinceramente En la rápida No vi nada Fue la pelota El ataque argentino Un balón que vino para Messi Venía No, Messi no la agarra La agarra Lautaro Se la da Messi Toca en el medio No hay offside No hay offside No hay offside Para mí no hay offside Para mí no hay offside La saca de adentro Es gol Es gol argentino Le saca la pelota El arquero Es gol argentino Lo remata Messi Messi autor del tanto La sacan de adentro Gol argentino Gol argentino Messi No hay offside Y viene el árbitro Del partido Viera Leimann Gol argentino Gana Argentina 3 a 2 Messi autor del gol Cuando transcurren exactamente 4 minutos De la larga Messi Le da La bocanada A aire fresco Que puede ser el campeonato mundial Atención señores En línea Levantó la bandera Y todo el mundo Quedó paralizado Después se repintió Y le abajó Messi aprovechó el rebate Atención señores Argentina consigue a pulmón El triunfo Querían un final apasionante Ahí lo tienen Aparecen los mejores Apareció Mbappé Ahora apareció Messi Para darle el gol De la victoria parcial Gana la Argentina 3 a 2 Va a colocar la pelota El conjunto Francés Va a venir el córner Entra el campo de juego Pecela Pecela Por McAllister En el conjunto argentino Se va McAllister Que fue gran figura Pecela entró Al campo de juego Para cubrir el córner Va a tomarse el córner Argentino El córner Hasta 120 minutos Viene el córner Abierto Entra en barrio La pelota sigue Tomón Mbappé Tiro al arco Rebostó Corre para tomar la pelota El árbitro de Cobra Pegó en una mano Penal Penal Cobró penal El árbitro del partido De Pecela De Paredes Penal de Paredes Cobró De Montiel De Mbappé A ver de quién fue Ah del 4 Claro penal Del 4 Claro penal de Montiel Pita el árbitro Que está bien Miren usted Falta más Yo dije que faltaban 2 minutos No Falta más Ahora 4 minutos 4 minutos Falta 4 minutos Asume un riesgo innecesario La jugada Con el brazo abierto Un error tremendo Del zaguero argentino A la mierda Qué partido Infartante Infartante Ahora hay que ver si lo hacen Hay que ver si lo hacen Cuando un tipo Tira 2 penales En un partido Uno lo erra A ver quién tira Le he puesto que no es Mbappé A ver quién tira No quiere decir con esto Si Mbappé Si Mbappé lo tira Si Mbappé lo tira Bueno Hay que ver Mbappé lo tira Vamos a ver si la La tranquilidad de Mbappé Le da la posibilidad Por lo general Cuando tiran 2 penales Muchas veces Erran 1 Se va a adelantar Mbappé Atención señores Señores Momento crucial Faltan 3 minutos y medio Se adelanta Mbappé Corta carrera Abre los brazos Se va a adelantar 3 a 2 Argentina Respira Mbappé Bocanada Ahí de fresco Va a pitar Marcignac 3 a 2 Argentina Y penal para Francia Entró Mbappé Llegó Tira Gol De Francia Mbappé 3 a 3 Mbappé Minuto 117 Del trámite Del partido Empata Mbappé Que hizo los 3 goles Y se va A llevarla La pelota Mbappé Con 3 goles Para Francia Están 3 a 3 Increíble Faria Impresionante final Tremendo final Que personalidad La de Mbappé La colocó Contra el palo Francia Empata el partido En el alargue No apto Para cardíacos Una final De campeonato Del mundo Increíble Taktrick De Mbappé Para marcar El tanto Del empate Que final De copa Del mundo Es la emoción Total Para definir El campeón Hay penales Y veremos Como se definirán Dos más Por favor La pelota Recorrió toda la cancha Fue de un lado A otro Como las motos Jumbo Que por ser la moto Con más kilómetros Recorridos en Uruguay Es la moto De los uruguayos Este mundial Brindamos por quienes Nos devolvieron los mundiales Y por los que se inspiraron En ellos Este mundial Brindamos por nuestro fútbol Con nuestra cerveza Pilsen Bueno Va a tirar primero Argentina A ver Quien tira primero Me parece que es Argentina Que tira primero Allí va Loris Francia primero Francia primero Tira Veo que están los dos Se abrazan los arqueros Me parece que A ver Valdivo Martínez Va a comenzar la tanda De penales Atención Señoras Señores En el estadio Lusail El público argentino Es el 85% Los interargentinos Entre los argentinos Que llegaron Estuvieron a pocos minutos De ser campeones del mundo Tanto en el partido Como en el alargue Exactamente Argentina estuvo más a punto Estuvo a punto De ser campeón del mundo En el partido Y en el alargue Mbappé hace primero Mbappé tira el primer penal Mbappé Mbappé Va a tirar el primer penal Sería su tercer penal Anotado Porque anotó dos De penal En el partido Y ahora va a tirar Su tercer penal Al arquero Del Dimo Martínez Entra Mbappé Gol Gol Por violencia Anota Mbappé Le tiró violento Se tiró bien Impresionante Mbappé Alberto La personalidad Parece frío Pero no lo es La calidad es espectacular El remate Lo adivinó el arquero Martínez Pero fue tan fuerte Que le venció la mano Ahora viene Messi Messi para el primer penal Argentino Acá está Lo de Messi Es fundamental Que lo pueda convertir Bueno Los cracks Patean primero Mi señor Allí va Messi A tomar el primer penal Tiene que pegarle fuerte Porque la forma De no errarlo A no ser que se le vaya por arriba Pero pegándole fuerte Esta fue por fuerte Que entró Si no se sacaba el arquero Bueno va a tomar Messi Pía en izquierda Primer penal argentino 1 a 0 Gana Francia Tiene un penal menos argentino Que lo va a tirar ahora Por Messi Messi con piano izquierda Va a rematar el penal Se adelanta Messi Tiró Ay casi se lo ataje Gol 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 del conjunto argentino Messi La tiró suavecita Colocarse Tiró bien el arquero Llegó tarde Que penal Por Dios Con un taco de Villar Con un taco de Villar Le pegó Messi Con una clase excepcional Cumple la figura Los dos arqueros Se tiraron bien Ahora viene El segundo penal de Francia Veremos quién lo va a tirar Coman Todavía no ¿Quién es Coman? Coman 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 va a tomar El primer El segundo penal Del conjunto francés Segundo penal de Francia Viene Coman A tomar el penal Número 20 Se adelanta Coman El arquero argentino Se mueve Coman 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 Y atajó 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 el Dibu Martínez Atajó el Dibu Martínez Atajó el penal De Coman Dibu Martínez Yo le dije Atajador de penal Este hombre Bueno Momento importante En el partido Señores Otra vez Argentina Por tercera vez En el campeonato del mundo Está Con una ventaja Bueno señores Se tiró El guardaveta Martínez Se tiró bien Porque salió de la línea Le atajó el penal Estaba a punto De atajar un penal Mire que le había Hecho por poco Ahora quién viene Dibala 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 Bueno Si Dibala anota Deja a Argentina Satisfactoriamente En grandes condiciones Pierna izquierda Dibala A ver Toma mucha carrera No me gusta mucha carrera Allí se va a adelantar Dibala Va a llegar En toda Dibala Atajó izquierda Gol Al medio Al medio Casi casi Dos a uno Gana Argentina Atención Dos a uno Gana Argentina Dibala Acaba de anotar El segundo penal Lo tiró suavecito Y al medio Y se tiró justo El arquero casi Se lo agarra con el pie Le pasó por arriba De él en peine Dios mío Importante definición Tercer penal ahora Para el equipo francés Veremos quién tira Chouameni Chouameni Se va a adelantar Chouameni Chouameni va a tomar El penal Para el conjunto Francés Chouameni va a tomar El penal Se coloca Al Dibu Martínez Que ya le atajó El penal a Coman Viene Chouameni Momento de alta tensión Ay se ataja Esta El Dibu Mire que el Dibu Ataja penales Ataja Transforma en el héroe De Argentina Alberto La última pelota Que atajó Y además de la definición De Holanda Momento importantísimo Tiene la ventaja Argentina Bueno Chouameni Y se va a adelantar Pierna derecha Chouameni Se mueve bien Y tranquilo Martínez Entra Chouameni Y afuera 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 Argentina Tiene en sus manos El campeonato del mundo Por penales Argentina Tiene en sus manos El campeonato del mundo Por penales Mbappé va a consolar Con el corazón En la garganta A su compañero Chouameni Y ahora veremos Quien tiene Si lo convierte Si lo convierte Paredes Yo le diría Que está el campeonato ganado Con el corazón En la garganta Argentina Otra vez Por tercera vez Tiene el campeonato La copa está cerca Usted sabe que el tercer penal Es el penal Que por lo general Se erra O sea que si Argentina Tira este penal bien Se estaría casi quedando Con la copa del mundo Se adelanta Paredes Para tirar Esta dos a uno Ganando Argentina Atención Se adelanta Paredes Piensa Mira Llegó Paredes Entró Tiró Voy 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 Está Argentina A un penal De ser El campeón Del mundo A un penal De ser campeón Del mundo Y sería justo Con el comienzo Del partido Bueno Lo perforó Lo perforó A Loris Momento Determinante Ahora Oruca Argentina Sueña con la copa Y ahora vamos a ver Quien tira A la selección francesa Veremos Quien tira En Francia El gran jugador Hasta el momento Fue Martínez Que atajó Un penal Y otros Se lo tiraron Afuera Vamos a ver Quien va a tirar Se abrazan Los coladores Del conjunto argentino Quien va a tirar Colo Bueno Colo Colo Se va a adelantar Colo Colo El número 12 Se va a adelantar A rematar Este penal Ubica la pelota Colo Llegará para el penal Si lo es De la campeona argentina Tiró Gol Gol Del conjunto francés Acaba de anotar Colo Y ahora se hace Argentina Campeón Si Argentina Convierte El cuarto penal Porque no ha errado Ninguno Hasta el momento Campeón Está ganando Por 3 a 2 Pero tiene un penal Menos Si Argentina Pero hasta ha cambiado Tanto Este partido Montiel tiene la revancha Cometió el penal La mano que le dio El empate Al equipo francés Le da la revancha Montiel Montiel tiene el partido Había tirado un remate Violento Que se habían sacado Y ahora tiene el penal Para consagrar a su equipo A ver Tiene dos balas Argentina Pero atención Tiene que convertirlo Para que no le empaten Va a colocar la pelota El conjunto argentino Se va a adelantar Montiel Tiene el campeonato Está el campeonato En los pies de Montiel Va a tirar Montiel De derecha Tiró Gol 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 Argentina Campeón Argentina Campeón del mundo Argentina Campeón del mundo Allí Remató el penal Montiel La pelota Junto al palo Y Argentina Por penales Después de un partido Infartante Después de un partido Electrizante Después de un partido Con un esfuerzo tremendo Después de un primer tiempo Notable de Argentina Después de un segundo tiempo De sin sabores Después de un alargue En donde era Esperanzador Y le pincharon la esperanza Piñeron los penales Y los penales El Dibu Martínez Y la El fracaso De algún otro Jugador de Francia Que rol penal Le da el campeonato Del mundo Argentina Un campeonato Mundial ganado Dentro de los mejores En emoción En En Dramatismo En expectativa Realmente Y llora También los jugadores Argentinos Messi saluda A la tribuna Con sonrisa Se abraza Con Lautaro Martínez Argentina Campeón Faría El alma de Maradona Sobrevuela El estadio De Luceil Como dispuesto A entregarle El trono A Messi A decirle Dale pibe Seguí vos Ahora es toda tuya Maradona Está allá arriba Mira hacia abajo Y le da a Messi El trono De mejor del mundo Argentina sufrió De forma increíble Este campeonato Del mundo Impresionante Definición No les da la fuerza Ni para festejar A los jugadores Argentinos Que dejaron El alma En la cancha Que se sacrificaron Hasta el final Y pelearon Frente a Mbappé Que se paró Una, dos, tres veces Para reventarle La ilusión Que se le caía Argentina Que dos veces Tuvo ganar El campeonato Del mundo En los 90 En el alargue Y en los penales Preséntame la opinión De Arce Presenta Urumix Urumix El decano Del revoque uruguayo Argentina Campeón del mundo Se queda con la final Sufrió muchísimo Pero se levantó Cuando las fuerzas No le daban En la cancha Físicamente Salió la rebeldía Salió todo Con una Francia Que dejó el alma Que Mbappé Hizo todos los goles Que se lleva la pelota Pero Argentina Se lleva el campeonato Del mundo Merecido para Messi A una carrera Indiscutible Del número 10 Y capitán argentino Que va a levantar La copa Tan ansiada Para él Y tan ansiada Para Argentina Señores Argentina Campeón Por tercera vez En la historia Del fútbol Argentina Campeón Del 78 Argentina Campeón Del 86 Y Argentina Campeón Del 2002 Señoras y señores Ollentes Felicitaciones Para el pueblo Argentino Que disfrute Que lo festeje Se lo merece Realmente Señoras y señores Ollentes Yo ya voy dejando Este trabajo final A mis compañeros Que han hecho Un trabajo formidable A Ernesto Faría Mi comentarista A Richard Arce También nuestro comentarista A Castillo A Velasco A los muchachos De la técnica A los muchachos Que relataron partidos A Martín Queman A Daniel Homera A López Moroy A todos Y a cada uno de ellos A Michel Nuestro técnico A Bruno Ruétalo El Cachorrón A Terra A todos los muchachos Que han trabajado En cada mente Para quién Y a los locutores comerciales Ni que hablar Para nuestro compañero Arispe Y para nuestro locutor De siempre López Tuana Gracias Y gracias a ustedes Amables oyentes Que nos dieron La oportunidad De estar otra vez En un campeonato Del mundo Y a los anunciantes Que confiaron En nuestro trabajo Gracias Mil veces gracias Buenas tardes Y así pasó El relato Del campeonato Del mundo De El Relator Alberto Kisman 970 Universal Con Kisman La indiscutida Primera en audiencia Primera en fútbol Fútbol Universal manchmal Un Uruguay Gracias.